saludo comunidad espero se encuentren excelente esta mañana hoy quiero hacer un vídeo relacionado al hp de la red de hay de esta excelente red donde ya vamos a cumplir dos años ok y ha trabajado de manera excelente estamos en el área de crear post y estamos en el área de los juegos nft ok tenemos los juegos como asking rey sin estar víctor bonnet tenemos de croc tenemos cop tenemos van defensa infernal coliseo y todos los juegos actualmente están funcionando no como la bcc que duró una semana y se acaba ok todos tienen una economía estable con un rol largo pero el juego en sí va funcionando correctamente ok bueno cómo crear nuestro hp tenemos tres formas de conseguir hp en la red de hay una comprando o comprando con nuestros hay el hp que es como un ahorro ok yo tomo esto como un ahorro es como tener ese haya y convertido en hp pero que si lo vas a sacar vas a tardar 12 semanas para poderlo sacar porque ese pago se va a dividir en 12 entonces semanalmente vas a recibir una la misma cantidad hasta completar lo que decidiste retirar ok entonces la primera opción la conseguimos en nuestra wallet si vamos acá vemos que tenemos hay disponible y abajo tenemos el hvd y más abajo tenemos el hp yo actualmente tengo 404 hp que un equivalente a 404 hay ok porque cuando compramos el hp la referencia es 11 ok entonces si yo quiero sumar más hp simplemente debo tener saldo positivo acá en high le doy a la flechita hacia abajo busco el power hook le doy clic selecciono el máximo la cantidad que quiera pasar hp y simplemente le doy a este botón y van a ver lo rápido que se suma todo ok ahí se está cargando y este saldo que estaba aquí pasó a sumarse a mi hp ahora si yo quiero sacar mi hp simplemente le doy al lado del hp a la flechita hacia abajo y hago un power dog ok colocó la cantidad que quiero retirar fíjense que ahora son 13 semanas ok aquí dice el proceso tardará en completarse 13 semanas entonces si yo quiero sacar ejemplo fíjense que yo ahorita actualmente tengo cero porque lo tengo delegado a la cuenta que hace los depósitos del juego victor bonnet ok porque para poder hacer transacciones dentro de la red necesitas obligatoriamente tener hp ok bueno si yo quiero retirar ejemplo 400 hay 400 hp 400 hp entre 13 semanas semanalmente yo voy a recibir 30,7 hay toda la semana hasta completar los 400 hay que estoy retirando ok esta es la primera opción y les expliqué cómo meterlo y cómo sacarlo mira este yo hago yo creo post yo creo contenido yo me muevo dentro de la red de hay y realmente depositar un hay no me rinde entonces bueno tú puedes alquilar donde lo puedes alquilar en esta página que aparece acá se lo voy a dar en la descripción del vídeo simplemente le damos clic entramos ok blog blog trae espera que carga la página que carga la página de logueas o quita pero un correo una contraseña ya yo estoy registrado pero simplemente tú te registras ok es algo básico y posteriormente podrás usarla como la va a usar si del lado izquierdo colocas tu método de pago en este caso yo siempre uso hay y del lado derecho vamos a colocar hib power delegado por tres meses ok y van a ver que aquí la referencia no va a ser 11 sino que va a ser 1 a 9 ok entonces si tú quieres 10 hay en hp te van a dar 92,69 más que suficiente para durar todo ese tiempo creando contenido y aparte el hp te da un poder de voto ok en ese poder de voto te permite ayudar a otros a otras personas que crean contenido a valorarlo ok y a efectuar ejemplo este voto si yo voto acá bueno ya esta publicación ya pasó su tiempo vamos a buscar uno que esté en la comunidad de mundo virtual y yo vengo para acá le doy clic a este corazón ya también pasó para abajo de su mensaje está fijado aquí este de ayer estamos en iniciativas ojo estamos la cuarta la segunda perdón la tercera la cuarta la quinta hasta la sexta iniciativa está activa la base google error numérico pero este tú puedes participar para ganar ok tenemos tierra de haskin tenemos hueso tenemos un poquito de todo para darle al ganador entonces le damos al corazón fíjense que mi poder de voto cuenta cuenta pito pone es de 0.01 pero también tenemos una cuenta de delegación asking tiene una cuenta de curación que permite que el voto aumente entonces si yo voto esta persona yo estaría contribuyendo a valorar su contenido su esfuerzo su trabajo ok entonces vamos a buscar un poco que tenga un voto por aquí ok este 0.29 este 0.29 se va a dividir en dos partes 50 por ciento que se va a lo que están votando los que están valorando el contenido como si fuera una pool desde el más alto al más bajo y el otro 50 por ciento se te va a dividir en dos a ti 25 por ciento va a ser cancelado en hay que te va a aparecer acá arriba un regalito verdad y te van a pagar en hay y el otro perdón en hvd en hvd no hay en hvd verdad y el otro 25 por ciento te lo van a cancelar en hp entonces cuando tú lo das al regalito te va a decir te ha ganado 0.001 hvd o te ha ganado o 0.01 hp que es el poder de voto entonces entre más alto sea tu poder de voto más alto va a ser tu voto y más transacciones podrá realizar dentro de la recta hay entonces fíjate este post tiene 5.6 hay dividido entre 2 sería 2.8 2.8 dividido entre 2 sería 1.4 que se va en hvd y 1.4 que se va en hp entonces esta sería la tercera manera de conseguir hp creando contenido y este contenido te va creando un beneficio en hvd y te va creando un ahorro casi obligatorio ok en hp porque es obligatorio porque uno siempre cuando se va a su wallet y ve el hay ahí disponible simplemente lo quiere sacar lo quiere gastar pero si está en hp tú dices coño 13 semanas para poderlo retirar no mejor vamos a dejarlo ahí entonces mi visión ahorita es acumular más hp porque si el juego va creciendo me va a solicitar más hp entonces yo en vez de delegar solo a la cuenta pitomones lo delego directamente de mi cuenta principal hacia allá ok y no me veo obligado a retirarlo así esto es un ahorro para mí verdad al día que hay aumente a 2 dólares a 3 dólares a 5 dólares a 10 dólares yo tener ese ahorro ahí y poderlo retirar poco a poco y luego poder alquilar hp y delegárselo esa cuenta porque tú pues fíjense que yo tengo acá vamos a victor ponen vamos a cambiar de cuenta vamos a entrar en esta y vamos a verificar acá en el menú se van a wallet y acá pueden visualizar los toques que tengan en high el hp que tengan el hp que tengan delegado hacia las cuentas ok lo pueden eliminar cuando quieran y pueden actualizarlo cuando quieran tú puedes delegar la hp de cualquier persona 5 4 3 2 y retirárselo se va a tardar 7 días en retirarse pero es un apoyo porque hay gente que se queda a veces atascada también puede ver los saldos de hay de todas tus cuentas de todas bueno de esta cuenta puedes ver los mercados pueden ver los juegos y los servicios esto es en pict y aquí a donde creamos contenido simplemente el lapicito luego voy a hacer un post mostrando cómo se crea el contenido las etiquetas que debemos usar para que las comunidades nos puedan ver y nos puedan votar ok para que vayas creando una reputación dentro de la red deja y cuando hablamos de reputación es esta reputación que vemos aquí ya vamos a confirmar está acá yo soy 61 no es fácil subir ok se sube poco a poco más que todo cuando pasa el 50% pero se va subiendo ok bueno esto lo quería mostrar en este vídeo espero sea de ayuda cualquier duda a los comentarios el vídeo hasta luego todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija suscríbanse de ninguna la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego